muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a empezar esta obra de arte de los señores rockstar red dead redemption 2 así que bueno vamos a ver qué tal está la experiencia tiene muy buena pinta tiene pintaza todo el mundo está hype y vamos a pegarle durísimo let's go y 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 ya te digo tío la buena vida la buena vida que te pegas loco vale nos meterá un poquito ahora en situación no supuestamente es la continuación del primer del primer red dead capítulo 1 cortes bueno por lo menos hoy vamos a intentar el capítulo 1 vale cortaremos a las dos un gameplay o un un capitulito de dos horitas pues este el principio 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 tío el mismo el principio 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 como acaba de empezar ahora mismo llevamos en directo 8 minutos pero está empezando ahora mismo porque está avisando y tal por las redes ¿no? pero ¿no? ¿no? que bueno tío no sabia yo que por aquella época se le ponía las monedas todavía en los ojos a los muertos no we've had a bad couple of days I loved Davey Jenny Sean Mac they might be ok we don't know but we lost some folks now if I could throw myself in the ground in their stead I'd do it gladly but we are gonna ride out and we are gonna find some food everybody we're safe now there ain't nobody following us through a storm like this one by the time they get here well we're gonna be we're gonna be long gone we've been through worse than this before mr. Pearson miss Grimshaw I need you to turn this place into a camp you may be here for a few days now all of you all of you get yourselves warm stay strong un inglés super cerrado tío en nota y en inglés super cerrado más o menos lo entiendo tío pero el inglés tiene la patata en la boca como yo lo llamo we ain't run in on them yeah so they both must have headed down the hill sure hey I ain't had time to ask what really went down back there on that boat we missed you that's what happened come on oh hey you need horses oh yeah hey mr. Smith this is up indoors you need to rest that hand how do you get in doors son we need you strong okay come on let's go ain't sure what we're gonna find out here don't we have to try stay close to the door tío se entienden cosillas pero hablan con la con la patata en la boca como lo llamo yo y buff se me dio el miedo tendria que amainar pronto vamos crack dade un poquito de brisa fenomeno ahí 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 para que tu caballo frene vale mucha rabia porque digo que le pasa el caballo está muy bien conseguido las 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 físicas del juego vamos visto varios vídeos y las físicas del juego son muy muy buenas tío son muy muy buenas si se hace daño eso sí lo sé tío yo sabía que vale ahora mismo estamos creo que estamos en una posición bastante buena con la webcam como tal vale so do you think it was a trap in black water that many men oh they knew we were coming there was money on that photo all right lots of it wait is that someone coming towards us se acerca a alguien vale you up ahead who's there ah pero no sabía yo he visto que se ha muerto en ocasiones he visto que el caballo se puede morir journey you down to me think so found a little homestead down that way ok anyone home sure places blazing with light and noise sounded like a party let's go see follow me fa... follow me follow me horn did little jenny las voces son de logo tío muy buenas muy buenas de la verdad follow me follow me no lo sé tío la verdad parece un blog que pone capítulo 1 por lo tanto es capítulo 1 ya pero lo mismo lo utilizan como tutorial no tengo ni idea la verdad estoy ahora mismo un poquito super perdido vamos nos están metiendo como un poco la historia vale supuestamente es una prolongación o es una continuación del 1 vale pulsa dos veces vale ya no ya no lo ya no lo he leído el tutorial gracias por quitarme lo tan pronto mr morgan i never thought i would be so pleased to see your face been kind of lonely out here where's everyone else old mining camp back up the hill huddled around a fire waiting for daddy to put food on the table said it before we got too many mouths to feed well we got a few less now so you should be happy that ain't fair arthur i earn my share you think it's unreasonable to expect others to do the same so this house you speak to the people there already no like dutch told us look but don't talk to no one just following orders you van a utilizar como tutorial seguro en esta primera parte la van a utilizar un poco como introducción tutorial yo espero que empiece la fiesta ya nos explicará cómo apuntar cómo ir en silencio no nos explicará las cosas creo porque pues la salud aparece en la esquina inferior izquierda vale ahí está la salud vale que está parpadeando es ya vamos a seguir vamos a seguir qué tal sincroni tío buenos días tuve de por sevilla tío acércate a los postes que postes loco vale gata al caballo vale no está mal tío que te pasa tío que te ha pasado loco cuenta vamos dos cuéntame tío fue sobre la marcha tío por eso no te avisé me acordé de ti pero no te avisé tío porque fui sobre la marcha tío vea el cobertizo y pulsa r1 para cubrir y te vale tengo que aprenderme los controles tío eh vale 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 el cobertizo cual es realmente tío este el cobertizo cual es loco me está vacilando no me está vacilando no cobertizo esto tío no sé qué cajones quiere que haga loco algo que pasa despiste tío me cago en mi vida es verdad tío es verdad verdad me acordaba que vivía ahí pero el problema es que no mira espero que este sea el cobertizo sabes porque si ya tenemos el primer problema de comunicación usted y yo vamos a llevarnos muy mal crack hombre hombre aleluya vale está bien eso me pasa a mí también tío eso me pasó a mí un tiempito vale ahí le trae vamos a empezar ahora a liarla eh tenemos un problema protege a dux no pierdes de vista a dux bueno ahí tengo que verlas bueno le traje a dux queriendo que pueda tomar una buena 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 ¿qué es esto de normal? ¿normal qué es? ahora amigo no le pido mucho por mucho por 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 sobre la en la pestaña cuatro de ellos al primer protege de los A ver, ¿qué narices? Un círculo para recargar. Su casa crack. ¡No hay uno de los chiquillos! ¡Vale de ahí! ¡Malditos de dios, ahora están muertos! ¡Aquí, no hay que hacer que corregirlo! No sé ahora mismo si se ha metido aquí atrás. Sí, ¿no? Parece que sí, ¿no? Siga, Dux. ¿Y dónde carajo está Dux? Cracks. Madre mía, qué puta locura, tío. Tuve que utilizar un tipo de fragmentador y tal, tío. Tuve que utilizar un defragmentador y todo rollo. El Tune Up Utility. La marca de radar que cubre la zona grande indica que debe ser explorada. Vale. Qué locura, tío. Vale. Vamos a ir registrando. Cogemos todo. ¿No se puede coger todo? Vale. Parece que ahora mismo no. No voy a cerrar el taquillón, ¿sabes? Vale, arriba. Vaya algo también. Ahora subo. No voy a ver, tío. ¿Dónde está esto? Sí, pero lo matamos ya. Lo matamos ya al que había en la ventana de arriba. Vale. Está alta la vena. El núcleo de salud se agota con el tiempo y ahora está vacío. Mientras esté vacío experimenta efectos negativos. Vale. Como un poco, ¿no? Supuestamente, ¿no? Vale Voy a comer un poquito más Está muy bien pensado este tema, la verdad No está nada mal Quiero correr un poquito, tío Sí, por si iba mal y tal También puede También puede En plan reinstalarlo y tal, tío O mirar a ver si hay que dar alguna Alguna actualización cruzada, tío Por ahí A ver, tío Millones de cosas estamos cogiendo Vale, no voy a cerrar nada Vale, vamos a ver toda la casa Vale, por aquí arriba Tiene que mirar algo, efectivamente Vamos a mirar por arriba Vale, aquí hay muchas cosas también Cartuchos y tal Vale, cogemos Ahí hay un hippie Había uno Pero no sé cómo ha llegado ahí, ¿sabes? Así que nada Nos vamos Para abajo Hacemos una limpieza de la mesa Cezina Y nos vamos Micah, Arthur Seguid buscando Vale, voy a ir al granero Voy a buscar aquí dentro A ver si hubiera algo Aquí no hay nada Nadie se ha dejado ahí La cartera En el baño Vale, investiga el granero Vamos a investigarlo Hay que hacerse con los controles Porque son un poco Al modo secundario Están un poco como De manera secundaria Toma, perro Toma, toma Crochet Toma, Jack Pam, directo Toma, perro Toma, perro Pegar un crochet Allá, ahorcalo Toma Interrogamos Venga, Jack Aperigua que estás aquí Dime dónde estás, Jack Eh, habla ¿Dónde está? ¿No lo hizo? Te voy a pegar otra vez Con los otros ¿Qué otros? Habla Yo que me lo digas Pues no lo sé Tío, ese es el problema Dice que por lo visto Hay problemas con el online Ahora mismo No sé Qué está pasando Con el online De este juego A ver luego Que me lo digas Hombre, por supuesto Pero trae el caballo Cuando termines Vale Eh ¿Qué hacemos? Lo vamos a matar Lo vamos a matar ¿No? Eh Vamos a matarlo Qué bueno, tío Pues nada Para tu casa, crack ¿Dónde está mi arma? Ahí está mi arma Esta Uff Cogelo, tío Claro Con el L1 Coges la arma Con el cuadrado Coges Lo otro A ver Tranquilizar Vamos a acariciar El caballo Vale Vamos a guiarlo Venga Vale Tenemos que llevarlo Hasta el poste No sé qué poste será Pero Será donde tenemos a todos ¿No? A mí me pasa Cada vez que enciendo Cada vez que enciendo Me pasa, tío No sé para dónde Quiere que lo lleve La verdad Vale Aquí Lo atamos Y metí el ruido En el interior De la casa Otra vez ¿No cree que está Tengo una mujer? No lo que ha encontrado En el sótano Vamos a salir al viento Talado Es en plan Tenemos que llevarla al refugio Así podremos bloquearlo De Working Day ¿Sabes? En plan Cuantas más mujeres Mejor Tu marido ya está En mejor vida No se preocupe No se preocupe No se preocupe ¿Viste con nosotros? ¿Por supuesto? Sí Está bien Estamos hombres malos Y no es ellos No Está bien What the fuck Get out We'll keep you safe Until you figure out What you want to do What's your name, miss? Miss Adler Adler Sadie Adler Mrs I He 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 was my husband Él era mi marido Pasado pretérito Por cuán perfecto Hay un cadáver ahí Al saber qué narices habían hecho los pavos Si la casa era suya Si no era suya A ver qué había pasado ahí dentro Hey Somebody's coming Looks like it's Dutch Hey, everybody Dutch is back How'd you get on? Uh, Micah found a homestead But he weren't the first Colm O'Driscoll and his scum They beat us to it We found some of them there There is More about Apparently Scout and train Thank you That's the last thing That's the last thing That's the last thing In this case No, it is what it is It's a band That's the 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 band Reventar la primera Eh, que será Reventar la primera Primer capítulo Perdón Es que estoy leyendo los escritos Y escuchando en inglés Vale, es la mujer Vale, vale Creo que es la mujer Del hombre Del dueño y de la casa Vale Y ahora El primer capítulo Lo ideal Yo creo Que va a ser Ir a por A por la Digamos La tropa completa Y reventarlos Vale Eso es lo que creo Por eso he dicho antes Somos malos Pero no tanto Como ellos Entonces bueno Eh Ya está La 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 Cogemos La adoptamos Se viene con nosotros Y bueno Ya os digo El primer capítulo Lo más seguro Que sea De reventar De reventar A esa A esa reunión completa Recuerdo Andy Smart Strong At least Hello Arthur Abigail Arthur How you doing Just fine Abigail And you I need you I'm sorry I'm sorry to ask But This little John He's got himself Caught into a scrape again He ain't been seen In two Two days Your John Will be fine I mean He may be As dumb as rocks And as dull as rusted iron But that ain't changing Because he got caught In some snowstorm Please go take a look Javier Yes Javier Will you ride out With Arthur To take a look For John You're the two Best fit men We've got Now She's We're all We're pretty worried About him I know If the situation Were reversed You look for me Thank you This way Lest I know John was headed up the river For all we know He kept riding north And never looked back He wouldn't leave Not like that Well Wouldn't be the first time You see The effects Of the caballos Of the caballos Of the force When he goes up the mountain With the 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 Hey, I see some smoke Come on, let's take a look Let's hope it ain't more About Driscoll, boys Well I think somebody left Recently And That way I think Well, well, come on now There's some tracks leading to the river No, I don't like 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 ¿Galopa o salta? Teníamos dinero, todo iba bien y de repente está por todas partes. ¿Lovía en balas? No, Pinkerton. ¡Lovía en balas! Lovía en balas. ¡Lovía en balas! Para cambiar la distancia de la cámara o la perspectiva pulsa tal, ¿vale? Vamos a verla. Un malo. Pero era una mala situación. No me gusta a él, pero... Sí, sí, está bien. Las huellas van a la izquierda, por aquí. Vale. Para abajo, efectivamente. Vale. Dispararon a todo dios. Para activar la cámara cinematográfica, mantén pulsado tal. A ver. ¡Bad business, all right! ¡Woo! ¡Snow's coming in hard again! ¡Que bueno, tío! Para cambiar esta cámara cinematográfica, pulsa R. ¡Que guapo, tío! Guapísimo, loco. Guapísimo, loco. Guapísimo, tío. Que chulo, tío. Está muy currado, tío. Está muy currado, la verdad. Está curradísimo, tío. Modo película, sí, sí, tío. Guapísimo, loco. Increíble, tío. Eh, que me voy, loco. Me baja, animal. Los caballos se están cansando. Sí. No hay nada que podamos seguir. Vamos a avanzar un poco. A lo mejor vamos a encontrar el rastro. No sé qué narices pasa por aquí. Espegallo. Vamos a ver si nos puede escuchar. ¿Qué ha pasado? Escucha gente. Escucha gente. Escucha algo, eh. Muy, muy, muy bajito. Muy, muy, muy bajito, pero escucho algo. No creo que los caballos pueden avanzar mucho más. Habrá que seguir a pie de aquí. Vale. Pues vamos, loco. Solo puede llevar un arma corta, a la vez puede cambiar las armas que lleva. Por las que guardas en el caballo. Vale. Vale, una escopeta nos va a hacer falta. Vamos a ver. ¿Qué hago, tío? Eh... Vale, R2. Vale, vale, vale. Hay que hacerse un poquito con... Sí, tío. Eso es lo que estoy notando también. Por ahora, muy lento, tío. El movimiento como tal. ¿Vale? Muy, muy lento el movimiento. Pero bueno, vamos a... Vamos a ver si excursione la nieve y luego... Mejora un poco la velocidad. What the fuck? Me he rayado con el hablar, hombre. Me he rayado con el hablar, hombre. Uy, los controles, tío. Uy, los controles, tío. Uy, qué bueno. No quiero estar tumbado, tío. No quiero estar tumbado, tío. Me ha agachado, no sé por qué. Pero bueno, será automáticamente por el hecho de... Vale, siga, Javier. Efectivamente, lo estamos siguiendo. Vale. Vale, ponte de pie. Vale, el núcleo de los controles, tío. Tu velocidad de movimiento se verá limitada. Vale. Está muerto de frío, tío. Vale. Para abrir el zurrón. Vale. Si vamos a intentar comer algo, ¿no? Vale. Aquí nos dice lo que restablece cada cosa. Surtido. Vale. Tenemos dos. Uff. La torcita esta... Mola un huevo, ¿no? Vamos. Vale. No está... No está nada mal planteado el tema de la comida y eso, ¿eh? Pero no sé yo hasta qué punto... ¡Ey, closer, tío! ¡Hellouda, bro! No sé yo hasta qué punto el tema de la comida va a estar bien planteado, ¿eh? Porque... Si vamos a ir sobra de recursos. Si vamos a ir escasos de recursos. Eso... Ahora mismo eso me tiene un poquito intrigado. El tema de los recursos. Cómo están afrontando los recursos en este juego. Creo que estará bien, la verdad, pero... Pues muy bien, tío. Al final, eh... Cuando llegamos allí, tío, se hizo súper tarde. No pudimos abrir de nuevo. Porque... Porque no había... Estaba organizado de una manera que... Que, bueno, había gente allí para reventar. Era imposible acercarse al fotocort, tío. ¡Vamos allá! ¡No en la pierna! ¡Ese es John! ¡Nos estamos! Muy bien, tío. Muy chulo todo, tío. La gente es súper bien montado. Todo muy bien, tío. Gracias por los retweets, bro. Muchísimas gracias por el retweet, tío. Y tú, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de tío? Este es el compañero que viníamos a buscar. Están lentos. Estoy helado. Estoy helado, tío. No me maté tan solo, tío. No me maté, tío, tío. No me maté tan solo, gado. ¡Vale, tío! No me maté tan solo, tío. ¿Ves? He dicho que no eres el hombre correcto para esto. Claro que lo hiciste. ¿Estás bien? No creo que así. ¡Vamos! Espero que esto nos conduce. ¿Ves eso en la ruta? No sé si tenemos que darnos prisa, si tenemos que afrontarlo, no sé qué tenemos que hacer, tío. Vale, tío, vale. Además que acabamos de empezar, eh. Llevamos... media horita, más o menos. Mantén los más alejados de Javier, vale. Me veo para aceptar la vista en los animales, pulso. ¡Vamos de aquí! ¡Hey! ¡Vamos a traerlos de este camino! ¡A tu casa, crack! ¡Está ahí! ¡Puedo sacarlo? ¡No puedo sacarlo! ¡Buen trabajo, Arthur! ¡Vamos! Se ven muy bien, no desaparecen. Todo perfecto, tío. ¡Vamos, entonces! ¡Vamos a volver a los otros! Vale, vamos a... vamos a darnos prisa. No me siento demasiado bien. No me encuentro demasiado bien. Vale. Es como una mordida de perro. Conocí a un tipo al que me mordió un perro. Y una hora después. No me ha dado mucha ayuda, ¿no? Todavía no. ¡No, tío! Adiós!! Pero antes de ser yas dlao esto, feliz cumpleaños atrasado. ¡Muchas gracias, tío! ¡Muchas gracias! 33 estacaso, tío! 33 estacaso. Empieza muy bien, empieza chulísimo, tío, eh. Guau, qué bueno, tío. Muy chulo, eh. Muy chulo, tío. Guapísimo, loco. Muchísimas gracias, Closer, tío. Un abrazo, tío. Vale, quiero hacer mucho spoiler, tío, lo sé. Para guardar en la maquipada. Vale. Vamos, caballo. Voy a buscar a león un poco por el agua para no dejar rastro. No quiero dejar un tráiler y regresar al camp. Claro. ¿Sabes? Vamos a necesitar que nos acompañe con mejores historias para esa escarra. Así que, fríjate, llame, llame, llame. ¡Demida! ¡Hacer la muerte no es suficiente para ti! Aquí, cruzamos a la izquierda. Sí, vamos. ¡Vamos a ir fuerte y regresamos! Pues al final vamos a buscar compañeros, lo hemos encontrado, y bueno, por lo visto este primer capítulo no tiene mucha historia como tal, muchas misiones, creo que son poquitas, el segundo capítulo es el que tiene alguna que otra misión más potente. ¿Quieres obtener alguna ayuda? ¡Puedes obtener alguna ayuda aquí! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Ah, ahí vamos! ¡Ah, cuidado! ¡Idiotas! ¡Es su pierna! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerte warm! ¡Gracias! 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 ¡Esto es un nuevo flujo, incluso por tus sabores! ¡Gracias! ¿Tienes que hay otros maestros que necesitan salvar? No, no hoy. ¡No hoy vamos a saber! ¿Y les habías hablado de cómo se nos concedería de esto? ¡Ero hablando con el estreucho, cuando el miedo se desgamos, creo que tenemos que seguir adelante. ¡East!? ¡En todo eso! ¡Es la civilización! ¡Ah, sé! El Unido es donde nuestras problemas se laran. Vamos, el estreucho, medie3. ¡Gracias, señorals. Gracias, Buurgaard. Gracias, Mr. Burgarn. Hablo así como si tuvieron una cachota en la boca, que ya sabes. Me encanta el idioma, bueno, el idioma, la entonación que tienen la mayoría de personajes. Vale, solo es un racuño, primer trofeo del juego, no está nada mal. La primavera no está yendo como esperaba. A medida que exploramos en tu diario, se anotan el acontecimiento y lugares más interesantes. Mantén pulsado tal para leerlo. Misión completada, mantén pulsado la botonación para ver detalles. Vale, vamos a ir viendo. Resumen de la misión. Entra, vale, una misión, mata a todos los lobos sin recibir ningún daño. Ah, vale, que es que según cada misión hay objetivos de misión. Es decir, tipo Assassin's Creed antiguamente. Es decir, cada misión... Vale, 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 perfecto. No teníamos ni idea de esto, pero ya no lo podría haber avisado antes, ¿sabes? Medalla de bronce. No sé si podemos repetirla o no. No tenemos ni idea, pero bueno. Vamos a arreglar el cajón. Vale. Ya sabemos un poco que las misiones tienen una serie de objetivos, ¿vale? Que antes no lo sabíamos. Que eso, bueno. Que es bueno saberlo también, ¿vale? No sé si... Vale. Vamos. Vale. ¿Y con quién hablo? Da igual con el que hable de los dos. Vamos. Voy a hablar con... Con este primero. Mira, pues vamos a ver... Vamos a campando. Vamos a ver qué tenemos que hacer por aquí. Viejos amigos. Viejos amigos. Probable. Bueno. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You... You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Martin. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. No. They were talking about trains and detonators here. Cole always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train. Now you, my fancy living on deer, piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. Would you please look after the place there are O'Driscolls about. Yeah! 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 I'm doing some subtitles, okay? Eh... Lo ideal. Lo ideal, lo ideal, lo ideal. Bueno. Ahora nos enseñarán a utilizar también... El lazo. Empezaremos a... Bueno, tendremos el lazo para... Para capturar a las personas, digo yo. Vale. Mono sistemática automáticamente. ¿Más lobos por ahí o qué? Un momento, un momento, un momento Si le doy al estar ahora Vamos a ver, vamos a ver capítulo 1 ¿Vale? Si pincho aquí Vale, saliré sobre el tiroteo Vale, este lo hemos hecho bien Ah, vale, según como lo hagamos Nos dan un tipo de medalla o no ¿Vale? Perfecto, esta no la dan de bronce porque no hemos conseguido Estas dos, pero esta Si nos dieron Si nos dieron eso, ¿vale? Vale, perfecto ¿Y la actual? El problema es la misión actual, ¿vale? Vamos a un momento Merece la pena Vale, merece la pena ver un momento eso Para ver los objetivos que necesitamos básicamente Pero bueno, si no, habrá que repetirlo lo que sea ya veremos A ver Vamos compañero, haz de prisa Muy lento, ¿eh? Muy lento el movimiento Muy, muy lento la verdad Lentísimo Tiene potencia que se ataca ahora con Discro Muy bien Vale, vamos a ir a Por el tren Se supone que iremos a poner un tren Y se liará para allí Para variar Y se supone que Algunas cosas que no puedo perdonar Algunas cosas que no puedo olvidar Algunas cosas que no puedo olvidar Lo que ha hecho a Annabelle No puedo hacer nada Yo creo que estaba cerca del agua Así que no debemos andar lejos Vale Esperad aquí Vale ¿Qué hacemos? Bueno caballero, ha llegado el momento Estamos listos Ready 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 Good Good Now Mr. Morgan y yo Vamos a ir a la parte Y ver si no podemos sentir El layout del campo Mr. Williamson Mr. Bell Ustedes 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 Vamos Vale Vale Tenemos que ir supuestamente A la Cruz Amarilla ¿Vale? Es la Digamos la que marca Joder Que buenos primarios Tenían Cojones Vale Ahí están Caballos Son ellos Vale No sabemos Qué pasa No nos deja Cambiar la vista No nos deja Hacer nada Al mismo No nos deja No nos deja No nos deja muy divertido, tomadla el si nunca se entera vale supuestamente vamos a robarle ahora que se están pirando si señor la arma que no te equipe antes de desmontar me parecerá en tu caballo ya lo sabemos vale, vamos a ver el inventario del caballo esto que es? climáticos no, yo no quiero esto loco vale vale, esto que es? alma larga de hombro vale, que podemos equiparla aquí vale la cuestión es que arma se pone ahora nosotros lo traemos por otro lado, lo traemos por ahí vale se puede equipar diferentes armas la cuestión es como cambiarla vale vale muy bien ya tenemos bastante conexión a la nueva como para preocuparnos de otras cosas vamos vale vale andamos muy lento eh, espero que poco a poco el juego se vaya haciendo un poquito más rápido porque si no porque si no la velocidad de juego como tal es muy lenta es lentisima cuidado estamos empinados muy bien y 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 por lo visto nos tienen ganas ya que matamos a la hermana de uno de ellos supuestamente quiero entender que era la hermana o la mujer pero si la hermana y que haces loco Tú decides si quieres ir primero, ve, ¿qué hacemos loco? Mira, dos, para dar instrucciones, vale. Que vayan ellos primero, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿Vale? Repitao. Ahí, disparame la medida en este punto cuando estoy apuntando, ¿vale? Ahí hay otro. Ahí hay otro. A ver, ahí hay 14 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Vale, uno menos. Ahí hay otro. ¿No lo quedan? No los veo, ¿eh? Ahora bien. ¿Sigue vivo? Claro que usted que es mortal. Ahora mismo no veo a nadie. Vale, arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No recarga! Recarga raro, ¿eh? Recarga un poquito raro, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias Joto, por dejarme el ojaso, tío! ¡Y eso, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, necesitamos otro. Vale. Ginebra. Venga tío, que vaya bien y que aproveche por si después no te veo por aquí tío. Y aproveche loco. Vale, imagínate qué está pasando. ¿Qué pasa ahí tío? Ojo, ojo. Vale, vale. ¡S***! ¡There's a lot of them! What do you think Arthur? We hold ground here or go at them. Reckon we're better, oh and get. Alright. Take them off as they come out of the trees. They're hiding in the trees. ¿Están dentro de los árboles? ¿Hola? ¿Qué árboles? Vamos a movernos. Muchísima gente eh. ¡Ojo! Muchísima gente tío. Ah, en la cabeza. Como menos hay alguien en la cabaña. Nadie detrás. Parece que hay alguien en el árbol, sí. Vamos a cambiar de cobertura, vamos para el otro lado. Vamos, a ver. Ahora su carácter sigue siendo un poquito mejor. Ahora su carácter sigue siendo un poquito mejor. ¿Dónde vas? Vale, también puedes... Vale, ¿por qué te vas? Bueno, se va, no pasa nada Que te pides Vale Vamos a saquear todos los que podamos Bueno es Aquí hay un gorro Todo lo saqueable Todo lo que podemos saquear Bueno es, ya que por lo menos nos ha costado un poco de salud Que por lo menos nos den cositas Vale, aquí también Vale Pero si estoy saqueando, ¿por qué no saquear loco? ¿Saquearlo? Gracias Vale, vámonos Una hebilla, no sé para qué vale Iremos descubriendo cosas a lo largo de De los juegos Supuestamente Buen trabajo chicos Vamos a este sitio Patas arriba Vale Quiere que lo saqueemos todo Vale, yo estaba aquí ya Yo lo que no he visto es la parte de arriba Pero yo Todo esto Lo he Bueno lo había saqueado ya Otra cosa En plena pelea, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora Me dejan más cosas Vale Tiene pinta de que luego vamos a poder Vender cositas Tipo Tipo mercado y tal Porque Porque si, tiene pinta de que si Vale, dinamita Pensaría volar Volar el tren Vale Entonces Normal Pero yo quiero seguir saqueando Tío Vale, pues no he podido saquear todo completo Pero bueno Ha estado bastante bien Ahora vamos a ver Cómo hemos conseguido La misión como tal Un caballo Móvete bien, ¿vale? Vale, ahora iré a robarle el tren No, él va a venir después de nosotros, por supuesto que lo hará, como todos los demás, pero vamos a seguir un paso adelante. Si, 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 si. Si, 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 si. Vale, vamos a ir a... La misión acabará en... En nuestro poblado digamos. Ahí nos dirán como me ha escapado. Hay que perseguirlo ¿Tráelo con vida? ¿What? ¿Qué tengo que hacer, tío? Vale, ¿cómo he hecho el lazo? Mi pregunta es muy interesante ¿Cómo he hecho el lazo? Vale, L2 Vale, ¿qué tengo que hacer? Me han expulsado L2 Para preparar el lazo y apuntarlos, ¿vale? Lazo, lazo Pulsa cuando esté cerca, ¿vale? Vale, ahora sí, perfecto Le hacemos un circulito Lo atamos Nos lo vamos a llevar Vamos a saquear Vale, y vamos a cogerle un brazo Vamos a montarlo en el caballo Nos lo vamos a llevar Vale Lo cargamos ahí, nos lo llevamos A ver si nos va a explicar Tiene toda la pinta Vale, quiero montar ¿Cómo montó mi caballo, loco? Triángulo, ¿no? Claro que sí Vale Hay que coger un poquito, poco a poco la dinámica, ¿vale? Estamos Estamos cogiendo la dinámica, joder Que no es fácil Tiene muchos controles Muchos controles y muchas cosas con las que queda Ahora nos va a explicar todo sobre el tren Y bueno Iremos a la misión siguiente Supuestamente será sobre el tren Vamos a esperar Vamos a darle energía al caballo Que se reponga un poco No le sirvo para nada No, claro que no Y ahora aparece 5 totalmente El tirón, es que es loquísimo L1, R1, L2 Que si lo que tiene el caballo Que si lo que tienes tú Que si ata Que si Loco, tranquilo Madre mía, que no me da tiempo de hacerme con todos los controles Fieras Tiene un corazón, señor Vamos, nombrame tu prensa Solo me déjame ir, por favor ¿Estás intentando testarme? ¿Es eso? Porque voy a romper cada cero en tu cuerpo Lo siento, lo siento ¿Ok? Tengo otra palabra ¿Estás claro? Ok, ok Vale Llegamos Adamos el caballo Aquí estamos Aquí estamos ¡Vamos, chaval! ¡Vamos a introducirlo a los chicos! Ahí estamos No me da, por favor No, no te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes En plan, hijo, que no me hagas daño, loco No me hagas daño, ¿verdad? Sí ¿Quieres que me hagas de hablar? Oh, no, ahora, todo lo que vamos a hacer es mentes ¡Uncle! Mr. Williamson Oh, no te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Para mí, señor No te preocupes No te preocupes A ver, hay un animal No, es que no, es lo que vamos a hacer al tigre vale vamos a saltar el tren lo primero es lo primero vale viejos amigos completa la misión sin usar el objeto de salud consigue 15 tiros a la cabeza vale completa la misión en menos de 15 minutos mata a 3 enemigos antes de que se agote el death ace atrapa y ata aquí eran en menos de 45 segundos joder tío es que si estas cosas no las puedo ver yo antes muy mal muy muy mal la verdad tenemos que averiguar cómo se ve eso antes porque si yo no sé pues sé que me tengo que dar prisa o sé lo que tengo que hacer pero si no es complicado la consecuencia del genesis no te deseas escuchar de lo que has llegado en la nación señor pearson estuvimos en la nación 50 días y tu infortunadamente sobrevives por si gracias por si sobreviviste en plan ok no me interesa 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 en el video bueno es importante es importante desespero 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 un poco creo que sí Venga, ahora nos van a enseñar a cazar. Vale, arco, 22 flechas, bíferas aladas. Un momento, necesito, necesito investigar, es que no me gusta. Nada, vamos a ver ahí detrás, que pone. Tiene que haber una opción, hay una opción de repetir misión, ¿verdad? Tiene que haberla, más adelante. Supuestamente cuando hayamos completado el capítulo 1, tiene que haber una opción de repetir misión, ¿vale? Seguro, segurísimo. Compendio, no sé esto que es. Desafío, 0 de 90, tampoco sé qué es. Vamos a ver esto completo, 3 misiones de no sé cuántas, vale. Persona desconocida, vale, evento desconocido, 4 fortuitos. Vale, iremos 3,7%. Vale, vámonos. Vale, creo que encontremos algo para matar. Vale, tengo el arco. Los últimos días han sido de locura. Viajarnos de Blackwater, quedarnos atrapados en la tormenta, los carayos, el asunto de los que pesados con lo del barco, tío. Bueno, obvio me dijo un poco, pero seguro que no eran buenos. Está modo cinemática, modo cinemática automático, ¿eh? Vale, no lo he puesto yo, no lo puedo evitar. Van un poco a su rollo. No sé si nos harán una emboscada, no sé qué va a pasar. Es decir, está en modo automático ahora mismo. Vale, se quitan. El primer capítulo está siendo bastante lento, ¿vale? Bastante lentillo. Vale, vamos a probar este camino. Tendremos los ojos, el ácido de movimiento. El viento se muere, también. ¿Eso es bueno? No viento en todo es malo. Pero si es demasiado fuerte, no se mueven. Ahora, estén quietos. ¡Sí! Vale, vincula con el caballo mental. Ha desbloqueado la habilidad de ponerse sobre dos patas con este caballo. Mientras puedo hacer una mentalidad de la mente. Esta escribe va a utilizar a este momento. ¿Vale? Rebo, vincula. ¿Vale? Vale, con este caballo. Según el caballo, un poco pasan ciervos por aquí. ¿Vale? 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 Pero si lo tenía... Lo tenía equipado. Veamos. a ver si no te puedo estar esperando tío puedo usar para saltar la huella de animales y otras pistas vale no se como lo hago push a R3 y R3 vale, no tenía ni idea dejar de rastrear ahora mismo no veo nada vale, ahora lo veo vale, vale, vale esta muy chulo eh, esta muy chulo el tema este de las habilidades y eso eh muy guapo si señor está en donde loco? no lo veo tío que pasa chato tío? vale, perfecto bueno tiro ostia de puta madre tío de puta madre guapísimo tío, la verdad que si, estuvo muy bien fue un tema benéfico y tal tío estuvo super bien tío, super chulo manera que os gustara tío, lo hice un poco pues eso eh, llama a los animales mientras... oh, que quieres que haga loco? no se que quiere que haga no se que cojones quiere que haga tío ah si los mismos tío pero no tenía ni idea la verdad yo fui por sorpresa la verdad tío no se que espera que haga la verdad no se que espera que haga la verdad cuando esté cerca estudia un animal para descubrir información relevante sobre él y su calidad vale, pero como lo estudio tío parece que si que van que van de un lugar a otro haciendo haciendo ese desfile y tal para obras benéficas está muy bien tío, muy interesante yo no le he pegado todavía no le he pegado el modo zombie tío a ver si le pego más adelante como que animal desconocido tío? es que no entiendo loco no sé que está... que me está contando loco que me estás contando crack? está rayando ya eh macho vale, está ahí vale, está ahí no sé cuando analices lo puedo... lo puedo analizar tío, me está rayando eso ¿cuándo lo puedo analizar tío? sigue las huellas, que huellas loco llevo dos horas siguiendo huellas cojones vale, ciervo de cola blanca, muy bien está rayando muchísimo tío está rayando muchísimo tío adulto pueden darse algún movimiento para el tiro de un tiro limpio usa que tío? usa un fusil para qué cojones me hacer ir con el arco tío? es increíble loco pero si me está diciendo la información no entiendo de verdad me está diciendo una información totalmente contradictoria un tiro limpio un tiro limpio ¿dónde loco? en qué, en qué, en qué, en qué en qué momento tío? uh no le dao qué grande soy vale antes lo hemos hecho antes le hemos pegado un buen tiro tío no entiendo no entiendo la verdad no entiendo no entiendo vale ahora mismo estamos fritos eh estamos de salud estamos fritos 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 ahí está lo hemos hecho antes tío y la verdad que se ha alargado muchísimo la misión por ese por la mala explicación en algún momento ahí estamos qué pasa tío Orestere Orestere muy buena qué es lo que te pasa tío? cuéntame así es para todos para todos qué? qué es lo que pasa tío? que llevo ahí un rato intentando no muere pero llevo un rato intentando tío eh matarlo he matado a uno a la primera muy bien tío y no me ha dejado cogerlo no sé si es que esperaba que que le hiciera primero que lo informara no sé qué es lo que ha ocurrido tío no sé de qué es lo que ha ocurrido la verdad pero bueno esta misión se nos ha alarcado por lo menos ocho minutos más de lo esperado la verdad vale pues que supuestamente voy a dejarle cada animal a la persona para que la banda vale o puede que que el primer animal que hayamos cogido sea el que lleva el brazo la verdad no sé qué pasa tío no sé qué ha pasado me han hecho matar a dos el primero no me ha dejado cogerlo el segundo sí me ha dejado cogerlo pero estaba insistiéndome en que informara en que diera información tío así que no sé tío ya te digo acabamos de empezar es el primer capítulo capítulo 1 y y y estamos haciendo un poquito con los controles porque hemos terminado el assassin creep aunque lo vamos a a seguir terminando una misión secundaria que nos queda pero tenemos los controles ahora mismo del assassin creep en mente lo que es 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 es un gran país y nos vamos a encontrar un lugar donde lo que sea y José tenemos un plan cero una Efectivamente tío, este primer capítulo es como un modo un poco guía, un poco guía y la verdad que es un poco raro porque muchas veces los tutoriales se quitan súper rápido En la información ponía, bátelo con un fusil de un tiro limpio, cojo un fusil y me dicen, no un fusil no idiota, un arco porque la información me dice un fusil con un tiro limpio y ahora tú me dices con un arco, me estaba rayando muchísimo en esa zona No, he escuchado mucho hablar de ellos, bueno, hemos estado en la escena de los campos por años Cuidado, venga adelante, vamos a ver si podemos encontrar otro camino Vale, hay un guoso ahí delante, vale, ¿qué hacemos? Tiene que tener mucha hambre Ya, ya, efectivamente, el primero lo hemos cazado bien, pero no lo sabíamos Vale, ¿qué hacemos? Vale, ¿qué hacemos? Se ha pirado, ¿no? El oso ha asustado a tu caballo, cuando hay un depredador cerca los caballos se ponen nerviosos Vale, 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 vale Joder, hay muchísimas cosas, ¿eh? Muchísimas cosas que tienes que hacer El problema es que cuando maté al primero, cuando maté al primero no me dijo, bien hecho, ahora vamos a por un segundo o algo así Es decir, que yo entendía, porque luego vi a otros bastante lejos que nos podría haber matado tranquilamente Y estaba con, necesitas informar primero para ver las características del animal, tal, 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 tal Cuando hubiéramos llegado del tirón y hubiéramos matado a otro en un grupo que había Pero bueno, ya lo hemos informado, ya hemos visto un poco todo Si, si, si Por cierto, bienvenido, tío A ver compañero, vamos a ir un poquito más rápido porque vamos a llegar mañana, ¿sabes? Bueno, vamos a necesitarlo ahora o nunca, bueno, ¿a cuánto tiempo has estado con estos chicos? ¿por qué no te has salido? ¿sabes? No, de 20 años, algo así Joder, 20 años, tío E? Eh ¿Dude me enseñó a leer? Joder, ¿tás lejos mojido, loco? Pero quiero pensar que esto ahora es casi obligatorio escuchar estos diálogos porque nos meten un poco en la historia Pero si este es el ritmo del juego, 60 horas no, se nos va a 2.000 millones de horas, una locura Sí, sí, es un juego que yo creo, vamos, yo lo voy a hacer Yo esta semana, no sé cómo la tengo, pero esta semana voy a intentar dejarlo casi casi finiquitado Es decir, me gusta coger los juegos y terminarlos rápido ¿Por qué? Porque los controles se nos van, porque perdemos ideas, porque perdemos muchas cosas Quiero cogerlos y reventarlos y quitarmelo del medio Porque si no, es que se nos olvidan controles, cuando se juega la variedad es muy complicado Entonces hay que reventar los controles Hay que reventar los huevos, rapidísimo Venga, damos al caballo, cogemos al ciervo, hablamos con el hippie Ahí estamos Just drop it down in here Hey, how you medio What a surprise Find a camp rat loitering around in the kitchen Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days I do my utmost to avoid He loves me really It's his sad way of showing affection No it isn't Now shoot, get lost Well, it begins later So you got on just fine Charles is a wonder Have a drink Have a drink boys You earned it Jesus, what is that? Navy rum sir It's the only thing Keeps you saying it does Yeah Seems to have done a treat on you You go rest that hand Charles We'll be fine in a few days Do you mind helping me with the skinning Mr. Morgan? It's easier if we do it together We'll get to skin you You're always one with the jokes, aren't you? Come on! This really isn't a job for a man with the burnt hands I'll see you both later You skin that one If you dumped on the floor Okay, we're going to kill you Okay, we're going to kill you Okay, we're going to kill you It's moving the mouth What a detail, man Very good Very good Very good Huh Not too bad, Mr. Morgan Yeah Yeah, we said you were a butcher You know, you could trade these Sell these in pretty much any town If you're looking to make a Legitimate bit of money, of course Right now, I'm just looking to get off this mountain Well, if you catch anything else You bring it to me Sure Thank you, Mr. Morgan Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting After all these years Yeah Well, we're on the run now Everyone's got to do their bit to survive Make the goods too Don't need it In a tough few days Unos días después A few days later Ha desbloqueado desafío de maestro cazador Vale, ha sido una semana muy mala Pero Dutch, como de costumbre Está haciendo planes Dutch being Dutch Those plans involve robbery And dreams ¿Qué diablo es? Leviticus Corwar Brots La He No, 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 no. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of death. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway man. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Jose? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Jose. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have is in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly, we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Well, who is it? Leviticus Cornwall. He's a big railway magnet, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Well, a robar el tren. No sé si hemos terminado o si esto ya es el primer capítulo. No. Vale, maestro cazador, ciervo despellejado. Uno. Muy bien, vamos, seguidme. Vale. Ciervo de cola blanca. Vale. Tiene toda la pinta de que hay... Acabas con la banda, pulsa aquí dos veces para avanzar. Transformación, pulsa R1, dos veces. Vale. Parece que vamos a tener que hacer, digamos, o cazar los diferentes animales que hay por el bosque y tal, pues, para rellenar la información. Eso es lo que parece, teniendo un poco en cuenta que es un mundo abierto y tal. Take it off after it crosses the bordering to the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars here with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself. Enough. After Bill blows the tracks, we're gonna need to move past. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Se va liar parvall. Se va liar partísima. En el tren. Firstsorstor работ cause he didn't misservice. You're진 the police. There's a room. Just do a few people in the distance. built a few people in the distance. Go ahead. You are just, we're going to help you out. Do a few people who've moved past. Joseph Sperja. Rohind is a CEO and owner of all answers. Yes, and he's done in all the smoke. You've been dealing with this. Por fin salimos de la nieve, vale, es maravilloso, ¿verdad? Yes, podemos terminar esto deprisa, ahora empiezo el hielo, antes de que alguien llegue, buscámonos. Vale, parece que ya la tormenta se ha terminado. ¿Y por qué me dices el nombre de todos los que estamos en la...? Vale. Claro que estoy listo. Just stay calm, keep your eyes sharp. That goes for all of you, no mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Makin? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back. We go back. Back to the end of it. Supuestamente más adelante, supuestamente no, estoy casi seguro, que más adelante tendremos que ir a buscarlo. Vale. Vale, esperaremos por aquí. Vale, perfecto. Pues sí, estamos hablando mucho sobre Blackwater, así que más adelante en algún capítulo o en alguna misión. Parece que hay dos mapas diferentes o algo así, no sé. Voy a ver cómo va Bill. ¿Vale? Como más. De acuerdo. vale, me voy a bajar porque será mejor cogemos la bobina y donde quiera esa piedra, ¿no? si que lo hace todo tan lento, tío no nos deja salirnos de la normalidad no nos deja salirnos de de en modo cinemático es como todo en plan película ok vamos para arriba y vamos a dejar el asalto del tren a ver, saca el caballo, carabina no, vamos a montarnos en el caballo nos vamos a ir para atrás vale, todo perfecto y vamos a dejar el plan para todos ustedes no errores ¿qué está sucediendo? dice que está bien vamos a ver pronto se encontrará todo está bien? creo que ok, cover tu faces el tren debería estar aquí en algún momento venga, pues a ver a ver a ver qué armas cogemos vale ¿por qué estás haciendo esto, Arthur? ponla tu bandana no sé si nos tenemos que poner no sé no sé la verdad cómo taparnos la maravillosa cara vamos a ver podemos estar así media hora podemos estar así media hora no sé la verdad no sé la verdad bueno, lo ideal sería lo ideal sería ponernos aquí que parece que es donde menos more necesitamos vamos a cambiarlo ahí vale vale vale, hombre joder es jodido es difícil el tema de muchas veces le cuesta el trabajito indicar bien las cositas ojo es joder que ha pasado loco? joder Venga... Vale, recogemos al colega, lo subimos para arriba No, 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 no... No, 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 no. Los controles son complicados, eh... son complicados. Ok, tenemos que hacerlo. Si me espera, loco, que va a dos mil por hora. La cabeza. ¿Alguien requerido para The Undertaker? Vamos, vamos a la frente. La cabeza. Otra vez con cojones. Es que... Bueno, yo he cerrado el ancho, pero no nos mencionamos eso. ¡Puedo seguir adelante! ¡Puedo seguir adelante! ¿Cómo va tu andada con el señor Redemption? Estamos ahí a muerte con el capítulo 1. No creo que quede mucho. Flipando 10 de 10. A mí me parece también muy bien. Muchos controles. Demasiados controles. Pero bueno, por lo demás, bastante bien, la verdad. No sé. Ahí estamos. Una vez se apunta con el L2, una vez se apunta con el R2. Son muchos controles para muchísimas situaciones. Y es complicado. La cabeza. ¿Estás bien? No creo que sí. Efectivamente. Es por eso. Y ahora tengo que ser súper rápido. Están saliendo del vagón. ¡What the fuck! No veo nada, eh. No veo absolutamente nada. Voy a ganar altura, a ver si con la altura veo algo, pero ahora mismo no veo absolutamente nada. Vale, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Vale. Vamos a coger ahí esa cobertura. Vale, parece que se termina todo. Hay que ser muy, muy rápido. Además de verdad. Hay que ser rapidísimo. Vamos a saquearlo todo. Pero yo te digo, aún así es complicado, eh. La dinámica de movimiento como tal. Es... Es complicadilla. Porque según para qué cosa, con el caballo unos controles diferentes. Cuando estás debajo del caballo otros controles diferentes. Cuando tienes un arma... O estás encima del caballo con el arma o movimiento. El tema de... Que voy para allá, loco. Que me dejes saquear, tío. Vamos a ver, el juego es la leche, ¿sabes? El juego es... Espectacular. Venga, vamos a saqueando a todos. Por si no nos vamos a necesitar. Venga. Por aquí habrá otro cadáver. Yes. El último. Y vamos a... Vamos aquí con... Con los compañeros. Vale, siga de ellos abiertos. ¿Qué están los chicos planificando hacer en ahí? Escúchame. No queremos matar a ninguno de ustedes. ¿A ninguno de ustedes? Les doy mi palabra, pero confíenme. ¡Vamos! ¡Yo trabajo para Leviticus, por favor! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos nuestro orden! Ok. ¡Vamos! You asked for it. ¡Vamos! 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 Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Now, don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Vale, le prendemos la mecha y a correr. Unless you've got a death wish, I've stepped back, fellas. ¿Ahora qué hacemos? Entramos. All right, come on. Just walk on out here. We don't want to kill you. We don't want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Vale, vamos a entrar a registrar el vehículo. Si me dejan, loco. Vale. Vale, un vagón privado, supuestamente. ¡Ey! ¿Qué tal, Eddy, tío? Pues aquí estamos con... Me y Arthur hicimos todo el trabajo. Sí. ¿Vamos a la espera de recibir el palo de las medias? ¿Vale? Sí, yo te voy a entrar en ese tren. Sí. ¿Vale? Yo te doy eso. tío. Ojalá yo tuviera curro, bro, pero bueno. Mientras que sea por curro, no hay problemas, tío. Vale, otra carta, después la leeremos cuando lleguemos al sitio. Vamos a sacarlo todo primero. Muchas gracias, tío, por pasarte, ya te digo. Aunque sea el ojo, se agradece, tío, siempre. Un ojito ayuda a un huevo al canal, tío. De uno en uno se hizo un millón. Vamos a hacer la estampa esa. Vale, por ahora, nada que nos diga nada. Pues acabo de empezar como aquel que hice, llevo tres horitas, estamos terminando el primer capítulo. Y el juego, muy muy bueno, es una obra de arte. Lo único malo es la cantidad de controles que tiene. Tiene muchísimos controles, muchísimos controles. Pero el juego como tal, muy bueno. Las físicas del juego, el movimiento del juego, los animales, la manera de disparar, todo. Es el juego perfecto. Es el juego realmente perfecto. Creo que probablemente podríamos venderlos bastante fácilmente. Bueno, ya está. ¿Puedes dar a todo esto? ¿El tren? Sí, vamos a salir de aquí. ¿Qué tal? ¿Qué piensas? No sé. Es por ti. Mírselos, dejadlos aquí, llevadlos conmigo en el tren. Solo asegurad que no enviéramos a nadie de nosotros. ¿Veis a vosotros en el campo? ¿Veis a vosotros en el campo? ¿Veis a vosotros? ¿Veis a vosotros en el resto? ¡Veis a vosotros! ¡Veis a vosotros! Vale. En marcha. A ver si terminamos ya el primer capítulo y empezamos un poco a andar de manera libre. Vale. Bueno, lo mismo solo lo amenazamos, no nos deja matarlo. Como veis, queriendo un solo paso. Que sí, que lo que tú digas, pero que entre para dentro ya, tarado. Vale, vamos a la locomotora para arrancar el tren. No voy a poder matarlo. En principio lo mismo... Lo mismo me deja... No, vamos a arrancar el tren y lo piramos. Lo piramos sin más. Vamos arriba. Vale, aquí podemos saquear. No sé qué saqueamos. Vale, hay un hibi por ahí. Bueno, hay un par de ellos. ¿Qué está pasando con el guardia? ¿A dónde van? Quiero subir. ¿Subes? Vale. No sé si hay alguien por ahí. ¿Se va a quedar alguien vivo en el... No creo. No creo que ya quede nadie vivo. Que aparezca nadie. Vámonos. No, no voy a poder, no voy a poder. Por ahora tengo limitaciones de movilidad o de movimiento. En otro juego si me hubiera... Bueno, en otra ocasión, de hecho, al principio del juego pude matar a uno. Me dio si matarlo o qué hacer con él. Y en esta ocasión, pues parece que solo me ha dejado amenazarlo. Entonces, bueno, lo hemos amenazado. Se pirarán con el tren. Supuestamente no dirán nada. Y ya te digo, tengo ganas de terminar el primer capítulo. Porque el capítulo 1 es, digamos, como un tutorial. Podríamos llamarlo tutorial. Y... Y bueno. No estamos viendo mapas. Ahora mismo no estamos en plan sandbox. No estamos en modo mundo abierto. Nos está guiando todo en los movimientos, ¿vale? Entonces, ahora mismo, un juego muy direccional. El primer capítulo es... Ve aquí, coge tal... Pero va siempre con alguien, acompañado de alguien. Son misiones direccionales. Entonces, ahora mismo, no estamos disfrutando de la experiencia completa. Nosotros tenemos dinero en nuestras pocasas. El peor está detrás de nosotros, gentlemen. Así que la pregunta es, ¿dónde ahora? Sé este país, Lil. Te dije que deberíamos establecer un camp en Horseshoe Overlook, cerca de Valentines. Podemos que esconderse ahí, no problemo. Así que mantendremos nuestras nosas limpias. Bueno, entonces, vamos. Los nosas limpias y todo lo demás. Arthur, estás en ese lugar. Trae Hosea. Sé que tú te gusta hablar de los buenos días. Y qué ha ido mal con el viejo. Vale, tiene pinta de que ya este sigue el final del primer capítulo. El modo cinemático es buenísimo. Es espectacular. El modo cinemático este, que se pone automáticamente con las dos franjas. Muy bueno. No, 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 no. La madame sonora tampoco está nada mal, ¿eh? No está nada mal tampoco. Voy a invitarme a un wiki. Cuando lleguemos, loco. Vamos a llegar primero. Vale, manté pulsado a X para seguir a la caravana. Vale. R1 para frenar. Vale, el funcionamiento es el mismo que el del caballo. Pulsando la X. ¡Vamos a salir de la carretera! Tengo que seguirnos moviendo, pero calma. Lo sabía, tío. Lo estaba viendo, lo iba a decir ahora mismo. Digo yo, tenemos la rueda de atrás. Hecha polvo, tío. ¿Qué ha pasado? Ha roto la rueda. Un brazo. Ahora tendremos una emboscada o algo, ¿no? Ok, Charles, tú y yo guardamos la rueda mientras intentas poner la rueda de atrás, ¿no? ¿Tienes aún más fuerte para mantener la rueda de atrás? ¡Suscríbete! Solo lo digo. No, 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 no. Prega la rueda de atrás. Llego. 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 Vale. ¿Vale? No eres tan utilista, después de todo. No bastante. Ya nos están allí alcahueteando. Ya no están... La banda de los colegas nos están ahí... Ah, bueno, no. No nos hemos visto. Son indios. Ya estamos cerca. Vale. Pues vámonos. Voy a mirar donde la rueda, seguir arriba, la ganamos por la izquierda. Sí, los indios en estas partes se han vendido un muy raro. Este es el mundo de la Harte, que vamos a ir. El buen agricultor y el país, ellos lo han perdido todo. Se han vendido de ellos, todo el plazo de los colegas. Se han vendido o se han perdido hasta las reservas, en el medio de noviembre. ¿Y cómo es eso diferente de cualquier otro lugar? Bueno, tal vez no. Pero, apenas he escuchado que de repente el ejército aquí fue particularmente... ...unplezante sobre ello. ¿Unplezante? ¿Cómo robas y matas a personas de plazamente? No, a pesar de que habíamos hablado. Me miedo, quizás intentaba simplificar algo más cómodo para el beneficio de nuestro driver de bloqueado aquí. Vale, recupera el diálogo. Pensaba que no iba a recuperar el diálogo perdido como tal, pero sí recupera según qué zona tiene el diálogo asociado ya. Vale, hace calor. No, no, no. Aparentemente. Espera. No lo entiendo. ¿Cuál es el problema entre ustedes dos? ¿Hanathar? Eh, es una larga historia. ¡Dios! Vale, sobreentiendo. ¿Todavía vamos por el buen camino? Sí. ¿Aún nos dirigimos a lo de este para ganar la fortuna? Entiendo que como nos está metiendo un poco en la historia y requiere ciertos diálogos... ...nos lleve por una dirección en la cual requiere un tiempo necesario para ese diálogo. Pero sí es verdad que... ...que el principio del capítulo 1 es bastante lento. Muy, muy lento. Mira, mira, mira a la ardilla. Mira, mira a los animales de cerquita. Vale, de verdad creo que Doug podría pasar de ese principio de mucho tiempo. Es solo, sabes, quizás es a mí que me cambió, no a él, pero... ...nos seguimos diciendo a él que ese trabajo de ferry no se siente correcto. Tú y yo tuvimos una verdadera carrera en Blackwater que pudiera haber funcionado. Quizás... ...es que no es como si no lo explica si no es así. Pero nadie lo explica realmente qué es lo que pasa. Es la forma de que es. Siempre ha sido. Yo, tú, Dutch... Nosotros hemos estado en esta línea de trabajo un largo tiempo... ...y aún estamos aquí, así que... ...yo creo que debemos haber llegado el derecho mucho más de lo que hemos llegado el malo. ¿Qué estás trabajando allí, por lo tanto? ¿Puedo hacer el diálogo y el ginseng? ¿Bienes para la salud? ¿Bienes mejor que lo que vas a comprar en la empresa? Sí, tú puedes tener todo esto. Estoy en el punto en el que puedo hacerlo con mis ojos cerrados. Oh, ok. Gracias. Has conseguido unas hierbas, puedes consumirlas para restablecer tus núcleos. Úsalas para cocinar y para crear objetos. Puedes encontrar una gran variedad de plantas por todo el mundo y recógerlas para descubrir sus propiedades. Vale, compendio actualizado. Nos obliga por aquí, sí o sí. Uno para mantener el carro... Vale, este ahí parece, ¿no? Eso es, ¿no? Sí. ¿Cómo ha llegado, caballeros? ¿Cómo ha llegado, caballeros? ¿Hogar? ¿Durce hogar? ¿Cómo ha llegado, caballeros? ¿Cómo ha llegado, caballeros? Es perfecto. No, espero. Espero. We have survived. Por ahora. Ahora, es hora de prosperar. Arthur y yo, ¿no? Era para prosperar en Blackwater. We were on to something big. Entonces, Micah got you all excited about that fairy, y aquí estamos. Todos hemos hecho errores en los años, Hosea, cada último uno de nosotros. Pero yo nos mantengo juntos, nos mantengo vivo, mantengo las nubes en nuestras nubes. Creo que estoy solo preocupado. No tengo mucho tiempo, Dutch. Quiero que los gente sigues antes de ir. Me también. Y ahora estamos acostumbrados a los grizzlies y a los monedos. A lo largo de nuestro sueño de la tierra de la Virgen en el West. I know, mi hermano, pero nosotros somos... Mi hermano. A bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. It seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now, get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town. All mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, uh, we need food. Real food. That means every day, one of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now, be sensible out there. Vale. The girls have your tent ready, Mr. Working Comfort. We have to do the people. This type, or style, STEODKAY, in which, according to the donations that we will be able to improve munitions, food, etc. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Nice Jackson. Now, you're gonna have to go to bed. Afitarte, cambiarte de ropa. Vale.